¿Cómo puedo prepararme mejor para compartir mi fe en el lugar de mi trabajo, en mi sociedad? ¿Cómo puedo contribuir para el desarrollo de mi país como cristiano? Aquí en el SEMA, en nuestro programa de misiología, te ofrecemos una posibilidad, una oportunidad para contestar esa pregunta. Ven, estudia con nosotros en la Facultad Evangélica Orlando Costas.